Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, el ejército informó de la captura de tres presuntos cabecillas de las disidencias de las FARC en el municipio del retorno Guaviare. En una operación articulada con la Armada, la Fuerza Aérea y también con la Policía Nacional, se logró la captura de alias Jairo, alias Botalón y también alias Camilo, quienes son señalados de ser presuntos responsables de los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública, como un infante de Marina que fue asesinado en el año 2021 y dos soldados profesionales que habrán sido ultimados en el año 2019. Dos, y este fin de semana se cumplió la Asamblea Preparatoria de Asojunta San José del Guaviare. Se definió que para el próximo 30 de octubre se estará realizando las elecciones nuevamente y que el mecanismo de desempate será la destrucción de voto. Tres, y aprobado el plan departamental forestal para los próximos 20 años, este plan tiene un presupuesto de 121 mil millones de pesos que se buscará gestionar, con recursos del sistema general de regalías, así como también la cooperación internacional, recursos desde el gobierno nacional y desde los gobiernos locales. Tiene siete ejes estratégicos que buscan fomentar la lucha contra la deforestación, los negocios verdes y también el aprovechamiento sostenible del bosque de una manera apoyada y coordinada, sobre todo concertada con las autoridades ambientales en el territorio. Cuatro, y en Marandúa Verde les contamos la historia de Comagua, la cooperativa de las familias desde el corregimiento del capricho, con el que le apuestan a la forestería comunitaria. Esta cooperativa hace parte de un proceso que vienen desarrollando con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible en los últimos tres años y que tendrá su clausura el día de mañana, a partir de las nueve de la mañana en la caseta comunal. Así que todos son invitados para que acompañen esta presentación oficial de la cooperativa y también el apoyo de la nueva heladería Caprichosas Delicias del Bosque. Cinco, y hoy comienza la fase regional de los Juegos Intercolegiados en el departamento del Guaviare. Esta vez seremos anfitrión de los siete departamentos que llegarán a participar en diferentes deportes como el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala y también el vólibol. Durante toda la semana estarán desarrollándose los encuentros deportivos y esperamos que ganen los mejores para participar en la fase nacional. Y la ñapa ya viene Expo Guaviare 2022, comenzará este viernes a partir de las nueve de la mañana en la sede del SENA, en el barrio El Modelo. Pero en el marco de Expo Guaviare también se está desarrollando el CONSA, que es el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, que reunirá a los secretarios de Agricultura de todo el país en un solo encuentro. Se espera que este encuentro sea acompañado por las ministras de Agricultura, Cecilia López, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y también el ministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna. Estas y más noticias, usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co. Somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad.